Este video debería ir a mi canal de tecnología, pero igual lo subiré por aquí. Por cierto, tengo un canal de tecnología, les dejo el link para que lo vayan a ver. Ahora sí, nunca he sido fan de Nintendo. Puede ser debido a que no crecí con sus consolas, así es, jamás tuve una Nintendo de pequeño, pero ahora he crecido lo suficiente como para entender que no me perdí de mucho. Hace poco me pregunté por qué la gente compra esta consola, la Nintendo Switch. No veo razones por las cuales comprar esto. Y le pregunté a la gente y me dieron respuestas interesantes. En un grupo de Facebook, sin comentarios, hice este post preguntando razones para comprar una Nintendo Switch. Y para desgracia de mi video, los puntos a favor eran repetitivos y poco convincentes. Pero antes, mi opinión de la consola. En sí, el concepto es bueno. No es algo que yo compraría, pero está bastante cool. Lo destacable de la Nintendo Switch es que puedes usarlo como una consola normal. La puedes usar desde tu tele, de la sala, hasta la del cuarto o la del comedor. Eso sin perder la portabilidad que caracteriza a Nintendo. Este concepto, como lo dije anteriormente, es bastante interesante. Pero, ¿qué tan bien fue llevado a cabo? Pues veamos los números. La consola tiene un total de 50.770.000 unidades vendidas. Que parece mucho, pero en realidad no. La PlayStation 4 tiene el doble, contando con 110 millones de consolas vendidas. ¿Pero esto significa algo? Sí, que Nintendo se la p... Eso sí, le gana en ventas a la Xbox One. Por poco, pero le gana. Como sabemos, esta consola no está preparada para juegos con gráficos exigentes. Y es por eso que no suele ser comparada con otras consolas. También, no nos engañemos. La consola, como la mayoría de sus juegos, están dirigidos hacia los niños. Es por eso que la mayoría de juegos tienen un estilo caricaturesco. Pero eso está... Está bien, los niños son un gran mercado. Ahora sí, veamos los comentarios. O de menos algunos, porque como pueden ver son bastantes. Dice... Portabilidad más que nada y por sus juegos exclusivos. Que te entretienen mucho a la hora de un viaje o algo así. Este punto de la portabilidad, en mi opinión, es bastante flojo. ¿El riesgo de sacar una consola es suficiente para no hacerlo? Recordemos que no es barata la consola y exponerla no es lo más inteligente. Sigo leyendo. También para jugar con amigos. Aunque sea la consola menos potente, es más enfocada a niños pequeños. El tema de los juegos lo dejo para más adelante. Ahora, eso de jugar con amigos es un punto bastante acertado. Y sí, la consola para jugar de muchas personas está bastante bien. Si mal no estoy es de hasta 8 personas. Obviamente si tienes los controles suficientes. Porque, obviamente, los venden por separado. En la consola solo vienen dos, así que... Ya sabes. Veamos qué más dicen. Muy caro para lo que ofrece, la verdad. Sobre todo en sus juegos. Porque podrás encontrar la Switch en oferta por 200 dólares. Pero sus juegos nunca van a bajar de 70. La consola en sí es bastante cara. Y seamos realistas, no tiene la mejor potencia. Como dije anteriormente. Y también dice el comentario que los juegos no bajan de precio. Cosa de la cual no estoy muy seguro. Como digo, no soy fan de Nintendo. Entonces no estoy al pendiente de si los juegos están altos, baratos, costos, caros. Entonces, aquí no podría dar mi opinión. Pero si los juegos en ofertas, en el Black Friday o algo así, no bajan de precio. No creo que valga mucho la pena comprarlos. Bueno, veamos qué más dicen. La portabilidad. Es una opción barata para una consola. Puedes llevarla a casa de un amigo y jugar con ellos. La opción de juegos entretenidos. Te la llevas de viaje o juegas en el televisor. Es muy buena. Eso sí. Sacrifica potencia por portabilidad. Bien, la portabilidad es lo mismo que dije antes. Dice que te la puedes llevar a casa de un amigo. Pero, digo yo, ¿no es más fácil ir a la casa de ese amigo? Digo, llámenme loco. Solo digo, ¿no? ¿Para qué comprar una consola específica? Bueno, obviamente si te gusta la vas a comprar, pero... Si la escoges por portabilidad es un poco tonto ese punto. ¿Por qué no ir a la casa del amigo que tiene la consola en vez de que él se lleve la consola a tu casa? Veamos qué más dicen. Pokémon, Smash Ultimate, Mario Kart Deluxe, Animal Crossing, aunque no sé de qué vaya. Y porque la puedes llevar a donde sea. Él me comenta algunos juegos que, en mi opinión, no son lo mejor que puedes jugar actualmente. Sabemos... Pokémon, ok, ok, hay muchos juegos de Pokémon. Smash Ultimate es divertido, pero yo prefiero otros juegos de peleas como Mortal Kombat. Mario Kart, no. Ese juego es malo. Puede romper con una amistad la más duradera en un solo momento. Animal Crossing, no... No soy fan de eso. Y luego puedes llevarla a donde sea. Lo mismo. Portabilidad, riesgo, no. Otra persona dice, la verdad lo único rescatable de la consola es la portabilidad. Sin el Smash Bros. no hubiera sido gran consola. Si no fuera por esas dos, yo opino que no vale la pena. Ahora, como ya dije, la portabilidad es un punto flojo. Siendo que puedes reemplazarlo fácilmente por tu teléfono. Todo mundo lleva su teléfono. Y el Smash es un buen juego. Y lo del Smash es un buen juego. Why not? Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Número 1. La consola sacrifica rendimiento por portabilidad. Y eso es lo que la diferencia del resto de consolas. Pero a mi parecer no lo vale. Número 2. Si quieres portabilidad, puedes usar tu teléfono. El cual llevas contigo todo el tiempo. Y si no lo haces, eres muy raro. Número 3. Lo de los juegos no son todos para mí. Pero habrá gente a la que le gusten. Es respetable. Pero yo no lo veo como una razón suficiente como para comprar la consola. Además, todo se puede emular en PC. Así que, GG. En conclusión. No vale la pena gastar 8000 pesos en esta consola. ¿Qué quieres portabilidad? 8000 pesos. No que los exclusivos. 1600 pesos más. No que los amigos. Ah, que más amigos. Pues, 2500 pesos más por dos jugadores. No creo que valga la pena comprar todo esto. No es lo más económico. Así que, mi veredicto final. Podemos decir que Nintendo es la peor consola. No es broma. No es lo más económico. No es algo que está.